¡Suscríbete! ¿Quién podría odiarme tanto para destrozarme así? ¿Qué les he hecho? Sigo pensando en todos esos bandidos y terroristas que Ryan tiene encerrados en la Plaza Polo y me pongo furiosa. A veces casi no puedo respirar. Ojalá pudiera plantarles cara, hacerles ver lo que me han hecho, cómo me están arruinando la vida, arruinando Rapture. Quizá... me sentiría mejor. ¡Eh, Mary! ¿Por qué andas a ver ni caída? No sé. Supongo que no sé muy bien qué opinar de esas Little Sisters. ¿Las Little Sisters? ¡Vaya! ¿No sabes qué son las que mantienen Rapture en pie? ¿En serio? Ya lo creo. Ryan Industries se ha encargado de criarlas para que sean felices y terribles mientras hacen el trabajo que nuestras ideas son de la vida. Subtitulado por JaceK Pendulado por JaceK ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!